Cuando hablamos de la violencia que se vive aquí en la provincia de Jujuy, hablamos de todas las comunidades que están poniendo el cuerpo para luchar contra esta reforma constitucional. Y aquí, a mi lado, está Misa Lamas. Él en primera persona, ¿quién mejor nos puede contar lo que es la violencia en esta provincia? Bueno, Misael, vos estabas en el corte el sábado. Llegó la policía, por supuesto, reprimió, tiró muchísimas balas de goma. Una impactó en tu ojo. Sí, lamentablemente una llegó a impactar a mi ojo y, bueno, gracias a Dios, hubo un chico que me alcanzó a socorrer y otras personas que me conocieron ahí que vieron también, llamaron a los bomberos que también estaban cerca y, bueno, fueron los bomberos, me llevaron hasta la ambulancia. Estuve ahí un rato hasta que le autorizaron a la ambulancia a ir hasta Moimará, Dios. Bueno, y, por supuesto, el diagnóstico es que vos perdiste un ojo, lamentablemente, por eso ahora te vemos con lentes, te sentís más cómodo, por supuesto, hacerlo así. Es todo muy reciente y te estás recuperando a poco. Sí, gracias a Dios, sí, me estoy recuperando y, nada, seguir para adelante. Que, bueno, tengo una vida para adelante y voy a seguir adelante. Por supuesto, tenés que sortear las cosas que a uno le va pasando en la vida. ¿Cómo vivís la situación que está viviendo tu comunidad? Vos sos de Purmamarca. Sí, soy de Purmamarca, del barrio Chalala, digamos. Y, bueno, es muy fuerte esto que está pasando. No sé, no tengo palabras para explicar, digamos. En ningún momento fuimos con la mala onda de ir a piedrar así a los policías. Ellos empezaron a tirar así de la nada y ahí es donde la gente se alborotó. Claro, ustedes no estaban armados, no tienen armas. Nosotros pudimos hablar con la gente de tu comunidad. Realmente gente muy pacífica. Y justamente el sábado, cuando estaban allí, planeaban que vayan bandas de música. O sea, poder mostrarle al país lo que estaba pasando con los pueblos, pero sin ningún tipo de violencia. Sí. ¡Arriba, del infante! Sí, fueron y ahí había visto, veía estados que habían ido así bandas de sicuri de ahí, de la zona. Estaban tocando y... Pero todo en aspecto pacífico. Y a vos te tocó estar ahí. Estabas ahí y ¿cómo te sorprendió la policía? Estaban ahí, estaban arremetiendo contra nosotros, digamos, contra la comunidad. Estaban preparados para actuar. Sí, ya estaban disparando ya desde hace rato. Y ahí es en donde la gente se empezó a alborotar más, volvió, hizo retroceder a la policía. Y bueno, ahí es en donde yo me levanto y me paro y recibo el impacto en el ojo. Hoy estás acompañado por tu mamá, que te está cuidando muy de cerca. Y van a seguir luchando. Sí, por supuesto que vamos a seguir luchando por mí y por todas las comunidades y por todas las personas afectadas que hay ahora, digamos. Te agradecemos mucho, ¿eh? Muy valiente, muy valiente realmente el testimonio de Misael, que acaba ya hace minutos de hacer rato de alta de este hospital en San Salvador de Jujuy. Ha perdido un ojo en medio de esta represión. Miramos lo que es la violencia que se está ejerciendo en esta provincia. Y hacemos el mismo pedido que hace la gente, las autoridades, que puedan reflexionar, que puedan hablar con las comunidades para frenar esta ola. Porque hay un pueblo que realmente está resistiendo y del otro lado encuentra balas de goma.